Son la una y media de la madrugada, y estos niños juegan en vez de estar durmiendo y soñando. Su inocencia no les permite visualizar lo que ha sucedido en su humilde comunidad. Y es que la noche de este martes un hombre y una mujer perdieron la vida a manos de grupos criminales. Según autoridades, el hombre llegó a visitar a su novia, a la comunidad CEL número 2 del municipio de Ilopango. Y a eso a las 10 de la noche, miembros de grupos de pandilla llegaron a sacarlos de la casa y procedieron a darles muerte. Nos informaron que en este lugar se encontraron dos personas fallecidas. Al enviar una patrulla a verificar, sí se pudo constatar que eran dos personas, una del sexo masculino y una del sexo femenino. Ellos fueron asesinados con armas de fuego, al parecer calibre 9 milímetros. Según este subinspector, dice que era primera vez que el fallecido llegaba hacia el lugar, confiándose que no le podía suceder nada. Y indagando ahí con algunas personas, el señor que el ahora obsiso, él no era de acá. Había venido a visitar a su novia y se supone que esa fue la causa por la que lo mataron. Y a lo mejor la novia por defenderlo también, le quitaron la vida. Los fallecidos son Sonia Rubidia Mendoza, de 30 años, y Nelson Javier Morales, de 31. Según la PNC, esta comunidad es el límite entre las dos pandillas rivales. Pero el punto de esta historia de amor es que el novio, como la novia, perdieron la vida por el simple hecho de amarse, y que los delincuentes están carentes de este sentimiento. Este es un informe de Herbert Vásquez. Gracias. Gracias. Gracias.